El Bazar de las Ideas, con Silvio Uberman y Diego Uberman. Están en un mínimo descenso. La temperatura y la sensación térmica 19 grados 9 décimos. El dólar a 39,50, el promedio en el centro de Buenos Aires. Y les quiero contar que antes de comenzar la edición de hoy del Bazar de las Ideas, charlé un ratito con el politólogo Marcos Novaro. Y grabé parte de esa conversación en forma de entrevista para que la pudiéramos compartir en nuestro Bazar de las Ideas por Demos Radio Visual. Es decir, pasamos de una hora de recuerdos femeninos a un comienzo de segunda parte de nuestro programa de hoy con el presente y las perspectivas que traza un politólogo de reconocida calidad profesional e intelectual como Marcos Novaro. ¿Qué va a pasar en la Argentina? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo podemos registrar en este diálogo? Aquí lo tenemos. Marcos Novaro en el Bazar de las Ideas. En el Bazar de las Ideas, la entrevista de hoy. Bueno, ¿cómo estamos? Bien. Acá andamos todos bien. Acá me imagino que sí. Y en el país, ¿cómo te preparas mentalmente para estos meses que parece que van a ser tan difíciles? Mirá, a ver, yo creo que está la expectativa de que finalmente, después de tantos esfuerzos fallidos, digamos, el gobierno le haya encontrado la vuelta al problema cambiario y financiero y la situación se estabilice. Si eso se da, va a ser en condiciones bastante duras. El programa que se anunció ahora, que han anunciado Dujovne y Sandler es muy duro. Es un programa de ajuste monetario, fiscal, con exigencias muy, muy grandes y que va, en principio, va a tener efectos muy costosos en la economía real. Ahora, la expectativa es que, como va a ser tan duro, también es probable que su impacto sobre la inflación y sobre el dólar sea más rápido, ¿no? Entonces, si se estabiliza inmediatamente va a generar un efecto de calma, digamos, ¿no? La ansiedad que tiene la gente de ver que no se sabe lo que va a pasar se puede convertir en una situación de disgusto y penuria, digamos, penuria económica, pero también de cierta tranquilidad, decir, bueno, ahora vamos a ver cómo sigue esta historia para adelante, esperemos que no siga empeorando, ¿no? ¿Y las consecuencias políticas del plan cómo las es? Mirá, yo creo que ahí, hasta ahora, lo que se observa es, bueno, lo han dicho muchas, hay muchas encuestas que lo confirman, así que no hay ninguna novedad, ¿no? Es este, el gobierno ha perdido mucho apoyo, pero no es que ese apoyo se ha ido a la oposición, ¿no? La oposición está, en parte, está en una situación también de desconfianza, ¿no? No es que ganó, sino que más bien acompañó la caída. La única que no perdió apoyo significativamente es Cristina, que sigue estable, ¿no? Está más o menos igual que a principios de año, ¿no? Tiene entre 28 y 30% de apoyo, y ahí en ese espacio parece que nada afecta esa situación, ¿no? Parece que si la economía mejora un poco, tampoco Cristina va a perder apoyo, tampoco se avanzan las investigaciones contra ella, ¿no? Las causas de los cuadernos han tenido algún impacto en el interior del país, pero en el conurbano está sólida, ¿no? Hay mucha gente que incluso responde, miren, sí, hubo una asociación ilícita y Cristina era la jefa, pero no me importa. Vamos a hacer un poco así. Sí, ahora, este tipo de situaciones donde el gobierno no está pasando por su mejor momento y la oposición no acierta a encontrar un candidato que capitalice esa situación, ¿no abre el camino para un Bolsonaro, para Tinedi, para el actual gobierno de Italia, para todas esas experiencias raras que tiene la política, para Trump, para todas esas experiencias raras que tiene la política últimamente? En principio no es lo que está pasando, ¿no? Es una buena pregunta porque hay que estar atento a eso y ver, digamos, la tentación de recurrir a algún tipo de salvador, de figura así un poquito populista, aventurera, digamos, es una posibilidad. Por ahora no sucede, y está bueno, digamos, reflexionar por qué no sucede. Yo creo que, en parte, hay ya figuras que están ocupando ese espacio, digamos, de la antipolítica o de la frontera con la política, y son los protagonistas centrales, o sea, ni Cristina ni Macri son figuras del sistema político, o sea, están asociadas más bien al mundo dramatúrgico, al mundo deportivo, al mundo empresario, no son políticos profesionales. Y, por otro lado, hay un gran cansancio con esa idea del salvador que viene de afuera, digamos, yo creo que en eso hay una diferencia muy grande con el 2001, la gente no le está pidiendo a los políticos que se vayan, sino que hagan su trabajo, digamos, o sea, si ustedes son los que gobiernan, demuestren que sirven para esto, y especialmente eso se dirige al gobierno nacional, pero también a la oposición que viene de una larga experiencia de no hacer bien su trabajo, la idea de que ustedes tuvieron 12 años, este es el país que nos dejaron, a ver si lo hacen mejor, digamos, es un reclamo un poco más moderado y más razonable, que decir, bueno, vayan sí, que vengan otros a ver si son mejores, porque esa idea, digamos, del Tinelli, del tipo que no viene de la política, es un poco tirar por la borda a todo lo que hay. Y me parece que por lo menos no se ha llegado a esa instancia, incluso cuando se pregunta sobre Tinelli en las encuestas, cada vez que se lo asocia a la política, su imagen se derrumba, Tinelli tiene una muy buena imagen, pero no asociada a la política. No, inclusive este año no le va bien con su programa, que ha sido siempre líder, y este año está cuarto en los ratings diarios. Sí, es probable que eso también influya, parece que sea cierto cansancio, pero me parece que lo principal es este asunto de que hay como cierta, hay cierta idea de que el político tiene que dar soluciones, digamos, y no lo está haciendo. Y me parece que el espacio político está relativamente estable, o sea, a pesar de toda esta situación tan dramática que se dio en los últimos meses, de crisis y de incertidumbre, no estamos en el... Ni el gobierno está de salida, o sea, si uno le pregunta a la gente, ¿usted se considera que ya Macri fue? Digamos, no tiene otra oportunidad. No, digamos, démosle otra oportunidad, pero es la última, bueno, si sigue fallando, se terminó. Y la expectativa de que la oposición mejore su desempeño también existe, digamos, entonces me parece que son esas expectativas las que vamos a ver si la gente entiende que se frustran o no. Por ahora yo no diría que ninguno de los líderes tiene cerrado el camino, los niveles de disgusto son muy altos, pero yo no veo, digamos, no veo como en 2001 el rechazo, el rechazo así total que existía en ese momento que fue demoledor, ¿no? Para toda una generación de políticos que quedaron fuera de juego. ¿Pensás que, por ejemplo, estas medidas económicas y financieras que se están tomando son las que la gente en definitiva pensaba que se iban a tomar al comienzo de la gestión y que ahora ven que se están tomando, o pensás que lo pueden castigar a Macri por no haberlas tomado? Ahí yo creo que ha habido más bien una evolución, una evolución en parte adaptativa, en parte también de un cambio de percepción sobre la dimensión de los problemas. Y eso ha influido en que cambiaron mucho las expectativas. Al comienzo de Macri, un poco por su propia promesa, digamos, de que había una salida sin costos del kirchnerismo, una salida gradualista y que iba a hacer, digamos, que las inconsistencias se disolvieran, consumiendo tiempo, tomando deuda, pero, digamos, que sin grandes conflictos. Esa idea tenía bastante consenso. Y eso era lo que sostuvo la expectativa positiva en el gobierno. Estamos mal, pero pronto vamos a estar mejor. Ahora, esa expectativa era muy costosa porque había que satisfacerla. Tenía que venir el segundo semestre. Entonces estaban todo el tiempo desde el gobierno alimentando la idea de que pronto las cosas van a mejorar. Esperen un poquito. Eso cambió drásticamente este año. O sea, ya no hay expectativas positivas. Hay una idea de que las cosas están mal, están estructuralmente mal, más allá de los errores que cometió el gobierno, los problemas son objetivos, digamos. Están ahí y van a seguir estando ahí, aunque cambiemos de gestión, digamos, ¿no? Y requieren esfuerzo para resolver. Entonces, ahora ya el gobierno tiene ese combustible en las expectativas, pero también se ha liberado un poco de la trampa de las expectativas, que es que vos tenés que cumplir con una promesa que es muy exigente, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que en parte se ha resuelto ese dilema en el que el propio gobierno se metió, que era alimentar una demanda que era muy difícil de atender, ¿no? Te doy dos nombres, a ver qué te parecen como figuras emergentes. Una la de Lorenzetti y otra la de Martín Gusto. Mira, son figuras muy distintas, ¿no? Lorenzetti cumplió un papel institucional bastante ambiguo durante el kirchnerismo, por momentos socio, por momentos representante de un poder medianamente autónomo, con una gran habilidad, ¿no? Se lo reconoce todo el mundo. Lorenzetti fue un actor de bambalina, pero central del periodo kirchnerista, ¿no? Acompañó y al mismo tiempo en algunos momentos puso cierto límite, ¿no? Sobre todo en los últimos años con la oposición a las reformas más radicales, más extremas. La reforma de la justicia, en cierta medida la ley de medios, ¿no? Que recordemos, avaló, pero después a medias. Entonces, yo creo que está muy asociado a ese ciclo político y su paso al costado como que termina con una etapa en la que la justicia ha quedado muy en el centro de la preocupación de la gente, ¿no? Y claramente no era un actor reformista, no era capaz de impulsar los cambios que hacían falta, ¿no? Está muy asociado a la trama de los jueces federales de Comodoro Pi. Entonces, Lorenzetti tenía que dar un paso al costado. Yo creo que Lustó es otra cosa. Lustó, en parte, es emergente de esa descomposición de los partidos políticos, que también es un fenómeno que nos acompaña hace tiempo, pero que convive con partidos que resisten, ¿no? Entonces, está adentro y afuera del sistema. En eso se parece también un poco a Macri, se parece un poco a Cristina, digamos. ¿Es parte de las políticas profesionales o es una estrella del espectáculo, no? Lustó es un poco las dos cosas, ¿no? Y como figura pública es muy hábil. Ahora, yo diría que ha abusado mucho del saltimbanqui de entrar y salir, ¿no? Se afilió a la UCR, pero no se sabe si es fiel al partido. Están, cambiemos, pero no está. Nadie sabe si va a participar del interno o se va de vuelta con el Frente Progresista. Entonces, yo creo que Lustó es una mezcla de tiempos, ¿no? Es un sobreviviente de la política. Siendo muy joven, ya pasó por muchos lugares. Y al mismo tiempo intenta insertarse en un sistema de competencia donde los partidos son importantes. Y no se sabe si los va a respetar o no. ¿Y en el caso de Lorenzetti no puede ser el candidato que no logra encontrar el peronismo? Yo creo que no. La verdad que yo creo que no. A mí me parece que figuras nuevas van a ser muy difícil y que se instalen. Porque el espacio está bastante ocupado. Por eso también el esfuerzo de Tinelli va camino al fracaso, digamos. O sea, no es cierto, digamos, que hay una demanda de algo nuevo que entraría, digamos, en la escena recogiendo el voto disperso. O sea, hay un voto disperso, pero está bastante alineado en función de los liderazgos que existen. Por eso yo creo que Macri y Cristina resisten muy bien el paso del tiempo. Porque va a seguir siendo así. Yo creo que son los protagonistas de 2019. Puede aparecer algo nuevo. Mirá, hay que ver si el peronismo hace todo bien para instalar una figura con suerte y puede ser un tercero en discordia. Pero la verdad yo lo veo muy improbable. ¿Ves votando al kirchnerismo por un candidato peronista en un balotage o al peronismo votando por un candidato kirchnerista en esa misma instancia? Es una posibilidad si efectivamente esos candidatos hacen su trabajo y logran al mismo tiempo moderarse y atraer a los dubitativos. En parte lo logró Scioli en 2015. Scioli logró que parte de los votantes de Masa se inquierran por él. Eso fue bastante eficaz Scioli. O sea que no hay que descartar que eso vuelva a pasar. Tal vez supongamos si Cristina se modera, si Cristina hace una buena campaña que siempre ha sido buena candidata, ella puede lograr que en una segunda vuelta ese 30% que ahora es su techo se rompa y empieza a subir. Ahora cuánto y cuánto de los votantes de Urtubey, Masa, Lavagna son en realidad tan distantes de Cristina que yo creo que en una segunda vuelta por más que ella haga todo bien el mal menor es Macri digamos, ¿no? Frente a esa gente me parece que es muy difícil pensar que Cristina va a formar una mayoría. ¿Y al revés? Y al revés también, digamos, tiene las dificultades Macri de haber desilusionado a mucha gente, ¿no? No, no, digo al revés en el sentido en que un... Ah, que sea un candidato peronista el que atraiga los votos de Cristina. Sí, este... Las encuestas no muestran que sea eso muy fácil tampoco, ¿no? Masa está un poco más cerca que Urtubey de lograr ese resultado, pero tampoco le gana a Macri en este momento. Y en parte es por eso, ¿no? En parte son votantes muy duros de Cristina que tal vez prefieren abstenerse o votar al Frente Progresista o, digamos, alguna otra variante. Por eso también el sector este peronista moderado está tratando de atraer al sector de Stolbizer y de los socialistas y no romper demasiado los lazos con Cristina, ¿no? Yo creo que por eso también resisten la idea de votar el desafuero, ¿no? O sea, no quieren aparecer como los que condenan a Cristina y la margina, ¿no? Marcos, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho este tiempo. Bueno, igualmente para vos, que sigas bien. Igualmente, gracias, gracias. Marcos Novaro, hoy... Vamos a completar este bloque político con la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, que nació 4 de octubre, un día como hoy, de 1868. Y en 1922 alcanzó la primera magistratura, ganó las elecciones, era el candidato de la Unión Cívica Radical. El candidato no más querido por Irigoyen, pero ganó Alvear. Irigoyen había gobernado desde 1916, precisamente hasta 1922. Le puso la banda a Marcelo T. de Alvear. Irigoyen y Alvear tenían procedencias personales muy diferentes. Irigoyen tenía una procedencia más de clase media urbana. Y Alvear, digamos, tenía una prosapia patricia y tenía también un gran roce internacional. Era un hombre de una gran fortuna. Una gran fortuna que gastó en las libres políticas y no vivió, no, no, no se fue en los años 40 precisamente siendo un hombre rico. Pero bueno, eso es otra cosa. Marcelo T. de Alvear en la historia de las ideas políticas argentinas, digamos, representa una faceta del radicalismo distinta a la del irigoyenismo. Inclusive, se hablaba de el peludo y el pelado. El peludo era Hipólito Irigoyen y Marcelo T. de Alvear era pelado. Así que se aprovechaba esas circunstancias, esas dos circunstancias, para practicar una diferenciación. Vamos a recordar en lo que hoy sería el cumpleaños de Marcelo T. de Alvear lo que fue su gestión política. Aquí, en el Bazar de las Ideas, en Demos Radiovisual. En el Bazar de las Ideas, el archivo e historia. Se produce la renovación presidencial y el radicalismo designa como candidato a Marcelo T. de Alvear, notorio miembro de la oligarquía y representante del ala conservadora del partido. Los grandes diarios y las clases altas celebran la llegada de Alvear a la presidencia como el fin del predominio de la chusma irigoyenista. Uno de ellos había vuelto al gobierno. Alvear, que había pasado las temporadas en Europa, vio muy claramente que el problema de la democracia en la Argentina era su subsistencia y su mejoramiento a través del tiempo. Hizo incluso algunas cosas sorprendentes, como rebajar las tarifas de pasajeros y de cargas de los carreres privados ingleses, cosa que ni siquiera Irigoyen se animó a hacer. En otros casos hubo retrocesos como la amplia ley de jubilaciones que propiciaba Irigoyen y que no apoyó a Alvear o como la ley de nacionalización de petróleo que Alvear era reticente frente a eso. Pero que fueron años de gran prosperidad, de gran respeto por la autoridad y de un gobierno preocupado realmente por el bienestar de los habitantes y la calidad de vida de los argentinos, eso no es ningún otro. Alvear tenía un estilo de gobierno distendido que fue satirizado así por la revista Caras y Caretas. En cuanto salta del lecho se viste muy satisfecho, juega al golf con elegancia, igual que lo hacía en Francia. A la casa de gobierno corre, que correr eterno. Me sustentaba las ideas mucho más liberales que el propio Irigoyen. A tal punto que al poco andar chocaron y se formó una tendencia alvearista o antipersonalista como se le llamaba entonces contra la tendencia tradicional del radicalismo. Eran tiempos de prosperidad y de una riqueza que seguía mal repartida. La protesta social continúa y durante todo el periodo de Alvear estallan 519 huelgas que involucran a más de 400.000 trabajadores. Todavía no se había acallado el debate sobre los fusilamientos de la Patagonia cuando en enero de 1923 el anarquista alemán Kurt Wilkens mata al teniente coronel Héctor Varela en la puerta de su casa de Palermo. Varela era el principal ejecutor de la matanza que contó con el aval de los grandes estancieros argentinos y británicos nucleados en la sociedad rural de Santa Cruz y la Liga Patriótica Argentina. Poco después Wilkens será asesinado en su celda por Pérez Millán Temperley un miembro de la Liga Patriótica. El 14 de septiembre de 1923 el boxeador argentino Luis Ángel Firpo pelea por el título de los pesados en Nueva York con Jack Dempsey. Toda la Argentina está atenta al combate algunos con sus radios a Galena otros frente a las carteleras de los grandes diarios. En un instante de gloria Firpo saca a Dempsey fuera del ring pero el árbitro demora el conteo y el norteamericano se recupera derrotando finalmente a nuestro campeón. La pelea se transformó en una leyenda. Otra pelea de fondo se da en 1924 dentro del partido oficial. Se efectiviza lo que en los hechos se venía dando la fractura del radicalismo entre el sector que respondía a Yrigoyen llamado personalista y los comités que seguían alvear llamados antipersonalistas. En realidad se evidencian en la ruptura dos estilos que respondían a diferencias metodológicas y hasta de origen social. El Yrigoyenismo con su inserción más popular con sus apellidos nuevos y el aldearismo aristocrático conservador más vinculado al pasado. Para 1924 comienzan a manifestarse en el país ideas nacionalistas que habían ido tomando forma desde los hechos de la semana trágica de 1919. Los nacionalistas se preparaban lentamente para retomar un poder que nunca habían perdido del todo pero que creían peligraba mientras prevaleciera el sistema democrático. En el centenario de la batalla de Ayacucho en la cual se conmemora justamente la última batalla liderada contra el colonialismo hispánico Lugones dice su famoso discurso de la hora de la espada. Entonces la frase que dice Lugones es ha sonado otra vez para bien del mundo la hora de la espada. Para injuria realmente de la memoria y del absoluto y del ego desaforado de Lugones lo que más se recuerda de Lugones hoy es que dijo eso. Es decir más que los romances de Río Seco los poemas solariegos la guerra gaucha la patria fuerte su novela el ángel de la sombra lo que se recuerda de Lugones que fue Lugones fue el tipo que dijo eso de la hora de la espada. Cuando Lugones dice lo de la hora de la espada está prefigurando anunciando el golpe de Uriburo se basa por supuesto mucho en Nietzsche en la voluntad de poderío en la concepción de la raza de señores y es una concepción muy arraigada al sentido de la patria como posesión de unos pocos elegidos que son los que justamente representan a la patria son ellos los dueños de la patria y son los que van a decidir los destinos de la patria en consecuencia. Estos grupos encuentran su expresión a partir de 1927 en el grupo La Nueva República y en teóricos como los hermanos Irasusta o Carlos Ibarguren que reinterpretan el pasado nacional revalorizando figuras polémicas como la de Rosas. En el comienzo de la biografía de Juan Manuel de Rosas Ibarguren narra como el padre de Rosas el día que nace el pequeño Juan Manuel que en ese momento no era don Juan Manuel era el pequeño Juan Manuel el padre se viste de militar y va al regimiento en busca de un capellán militar y no ceja en su intento hasta encontrarlo porque quería que en un mismo momento en un mismo acto su hijo fuera ungido católico y militar o sea que no había nada más coherente para Ibarguren que don Juan Manuel de Rosas fuera bautizado por un cura militar en este sentido en el nacionalismo de derecha en el nacionalismo ultramontano queda siempre muy muy clara la unidad entre catolicismo y nacionalismo y esto no podría ser de otro modo porque son muy observadores de la herencia digamos el nacionalismo el nacionalista siente que él es el dueño de la patria pero no solamente del presente de la patria sino de la tradición de la patria del pasado de la patria es un movimiento más bien en el sentido estricto del término es un movimiento reaccionario y quiero decir usando esa palabra que no es solamente conservador pero es reaccionario en el sentido de que ve el pasado como el modelo del futuro es decir que si esta explicación tiene sentido es al revés del fascismo porque el fascismo ve el futuro no el pasado el futuro aunque se pone un poco más complicado porque hay que admitir en el fascismo hay la explotación de mitos sobre el pasado que también se ve en el nacionalismo argentino pero básicamente lo que quiere el fascismo es un futuro lo que quiere el nacionalismo es un pasado literatura música historia y filosofía en demos silvio uberman y diego uberman presentan el bazar de las ideas de lunes a viernes de 14 a 16 en demos radiovisual la tarde calla o canta alguien descrucifica los anhelos clavados en el piano está en ti la aventura como la primavera en la hoja nueva Jorge Luis Borges